Después de que se diera a conocer la situación en la que se encuentran las familias que viven en la zona del Cerro de San Miguel en la calle 7 Norte y 16 de septiembre, el alcalde José Luis Galía sí comentó que no se pueden reubicar a las familias por no contar con los recursos. Sin embargo, se buscará el apoyo de manera estatal o federal para poder realizar los arreglos en la zona afectada. Pues es un tema de hace muchos años, son temas recurrentes, son temas que estamos analizando, estamos evaluando técnicamente, ya tanto una evaluación técnica en cuestión del área de la Dirección General de Obra y Servicios marca que hay un riesgo, protección civil marca que hay también riesgo, entonces lo que ahorita tenemos es hacer gestión ante el gobierno estatal y federal para poder componer esa parte del desconvento de San Francisco que ya tiene deterioro por tener más de 400 años. Por este momento no tenemos presupuesto, tendrían que salirse por sus propios medios o asumir las consecuencias en algún caso de algún problema mayor. No puedo decirle ahorita a este momento, ellos están notificados y lo que tienen que hacer es desalojar las viviendas, están en riesgo, se fueron a poner su vivienda en una zona de riesgo, ahora se tienen que ir de ahí. Enfatizó que se comienzan a tomar medidas de prevención para evitar una desgracia mayor. La parte de San Francisco, la parte de abajo de San Francisco, la parte baja donde la base de toda la construcción de San Francisco está con la posibilidad de tener algún desprendimiento de alguna roca, por algún movimiento, algún temblor. Entonces nosotros estamos tomando medidas precautorias, sobre todo para que ya va a ser la decisión de los vecinos que están ahí viviendo, pues también tomar sus medidas para conservar su seguridad. Sin embargo, serán los mismos vecinos afectados quienes tendrán que decidir si desalojan o no sus casas en riesgo. ¡Gracias!